este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo vaya raideos de aquí arriba así que deja lo pongo no sé en 210 no tengo para materiales para gris arlo baja abajo abajo voy yo tengo madera madera y metal dame lo habéis matado de chapa no 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 más mp5 iba blanco eh iba chapa blanco el del mp5 que me ha disparado yo voy a ir dando mierda vale voy a ir llevando mierda a casa me ha dado mucha que no me da con el hacheco que hay donde está el palo ese tío está para w voy a pillar metal para gris para el armario no ha pasado nada eh no ha pasado nada lo tengo en 140 vale vale yo tengo que romper esto voy para base bro llevo todos los misiles todo lo azul te vale que no te suba nadie intenta no morir tú eh si mueres tú gl aquí lo tengo buenísima buenísima coño buenas chavales joder que grisfeo al armario ya tengo muchas armas mira uno en el armario lo ves si bájate aquí vamos a matarlos tío bájate aquí banqueo las armas vale vamos a matarlos tío vamos juntos uno por 210 chavales a vuestra izquierda si si os puxea creo otro más detrás del armario me curo un tieso está looteando al nomad que habéis matado con balas incendiaria que me ha pegado el hijo puta eh que armario el otro no si creo que se ha ido para atrás te mató un puto nada que es muerto no 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 está muerto no está muerto no está muerto muerto ahora sí escuchaban con balas incendiarias eh y cuando han venido al counter la primera vez también eh vuelve vuelve estoy volviendo las balas incendiarias o sea me ha desintegrado instant no me da tiempo ni a apuntarle ya te diré yo a melee menes con pecos de alta y todo y escalera me falta un nómade yo disparo un nómade lo matamos lo matamos vale 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 pilla las armas de todos los cuerpos voy a cubrir el mini ahora vamos a hacer recuento de cuántos misiles tenemos o podemos llegar a tener y le damos de una al techo de los rusos que han venido que fueron los que nos raidearon y le defendimos el raideo por la mañana son los mismos vamos ahí le vamos a hundir la puta base los que nos raidearon la acabadora a decirle quién manda este server Tore ¿Quién manda aquí? ¡díselo! Me cago en la hostia ¿quién manda? jajaja está motivado eh escúchame Pásame un par de rayajos de esos Sí, hombre Como a mí Están haciendo pólvora, ¿no? Están petando en V8 Están petando hardcore, ¿eh? Vamos a ir Vamos a ir Tenta aparcar lejos, sabe que nos fulminemos Yo tengo la M249, bro Vale, veo la casa Es en V7 abajo izquierda, creo, más o menos V7 abajo izquierda, vale O para allí en V8, ¿dónde está? Es, verás, como una tocha Bueno, no es, o sea, como un cuadrado ¿Quién es ese? Lo veo fuera, a la izquierda ¿Cuatro hits? Lleva cuatro hits el de fuera, se ha metido para adentro Vale, uno bajando por aquí, ¿he visto? Van por una izquierda Muerto, muerto Aquí, aquí, aquí Otro aquí, muerto Otro ahí Muerto Ese no sé dónde está, ¿eh? Uno se ha tirado por aquí para abajo, ¿eh? Baja uno, baja otro Ah, no, si vosotros No, no, tenéis uno mirando para mí, creo Muerto uno Uno por aquí, pero se ha tirado para abajo, ¿eh? Muerto uno, chapa, doble mocha Buena ¿Cuántos son? O sea, ¿subiendo así vosotros? Sí Muerto otro tieso Madre la que lea aquí en un momento Tú, todos muertos aquí Más o más Queda un HQ dentro, ¿eh? Vente, 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 vente Hijo de puta La ha chapao, tío Se han grifeao, ¿eh? Pues es la puerta de madera esta, ¿no? Mira, no le han puesto pared Se han grifeao ¿Tú reto tendrá nada? Pues no lo sé Mira, azufre, mira ¿Dónde? Mira eso Hostia, pues escúchame Eh, vete tú Toma, llévate esto Te tiro aquí las cosas Yo voy full, ¿eh? Yo no puedo pillar nada Hasta, vete con eso ¿Dónde está vuestro mini? Te acerco el mini suyo No, no, no Tú quédate aquí conmigo, que no vengan Vale, vale Vete los cuatro misiles ya al fondo, bro Al fondo, ahí, ahí Están nerviosos, ¿eh? Están muy nerviosos Una hora esta entrada, ¿eh? ¿La que estás mirando tú? Sí Espérate, me muevo entonces Muerto Venga, tontos Uh, pues tenía Hola, hola Que tienes misiles y todo, bro ¿Qué dices? ¿Cuántos? Míralo, míralo Muerto, muerto Dos misiles Muy buenas Y yo lo bueno, ¿vale? Fíjate lo bueno Mira, aquí tienes más cosas Y este cargado con otro misil bueno ¡Uh, uh, uh! ¡Free ride! ¡Free ride! Toma Voy, 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 voy full lleno, ¿eh? Carga, cargo misil si quieres Ah, tiro eso Vale Pues yo voy lleno, llenaros Eh... Yo voy lleno ¿Llenamos y nos vamos todos? Es que llevo los loot de los otros pavos ¿Cómo se iban a grifear ahí con misiles, eh? No le das ni tiempo tú Les he metido Kiko hasta el cielo de la boca, chaval Pero han abierto, ¿no? Claro, se han abierto para meterse dentro Pero no nos ha dado tiempo Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir... Tore, vaciamos... Vaciate dentro los pepos y tal Que me vacíe dentro Vamos a ir a la casa de los rusos ¿No? Y le vemos... Si le podemos ride ahora ¿O qué? Vamos a ir, vamos a ir Pero que me vacíe dentro sos peligroso, eh Ya tengo dos, ya no quiero más Ah, bueno, no, con precaución, con precaución Lo malo es que están al launch cerca Vale, me borran Eh, uy, que falta de respeto Hostia, 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 hostia ¿Llamos caza? Espera, espera, esa falta de respeto nosotros no podemos permitirla Es que está la caja ahí, está la caja Vamos a pelarla Ah, hay otro cuatro, sí Esta falta de respeto nosotros no podemos permitirla, compañero Me ha dado, eh I'm coming, my friend Esto está tonto En la torre Lo veo ¿Sabéis si hay alguno en la torre de... Cerca de casa? Sí, sí Sí está, sí Esta es la torre, es que como piqué me parte la cabeza, ¿sabes? Toma las balas, no te las he dado Vale Lleva hit, dicendiaria ¿Me cúres? Vale, cúreme No sé dónde están los otros, eh Sí, sí, yo sí, la otra torre Lleva hit, el de la torre del fondo Vale De él, eh Te estoy cubriendo, eh Vamos a ver el de la torre ¡Eh! Me está franqueando para la derecha Lleva dos, lleva dos Va con lanzapepo, eh ¿Dónde está? Eh, detrás del camioncillo Lo veo Le estiando los pies, le estiando los pies Me tengo que curar, eh Me ha reventado Lleva una Vale Yo me encargo de ese Me muevo, eh En la torre de casa no sé si se ha movido, eh No lo veo Lleva otra Pero chico, muérete, ¿no? Lleva otra Pero aún no muere, ¿o qué? Vale, sí, me pulsea Sigue, el de la torre de casa sigue ahí, eh En la torre en el medio hay alguien? Gente En la torre en medio tengo en el edificio uno Yo estoy en el muro Me tiro misiles Hijo puta ¿No te ha dado, no? No Tío, no muere, bro Estoy contigo aquí Se está yendo Lleva hit Eso no se puede ir, ¿no? No se ha uno, eh Tengo uno cerca Estoy yo en la electricidad contigo Ah, vale Vale, pues en el edificio hay uno con el EP5 Vale, y en la torre de casa había otro ¿Dónde están? Una idea, eh La caja sigue Sí Vale, hay uno dentro del edificio Eh, el del hangar El hangar de la derecha Ha matado doble mocha Mierda, me tienen cogido Me meto en la electricidad No lo veo ¿Tú han muerto? Me pusean, me pusean desde el edificio No, estoy en la electricidad Ha muerto el torre Mocha, hay doble hit en el del edificio No sé si ha muerto Iba a chapa Supongo que sí ¡Viene un Scrappy! ¡Viene un Scrappy! Tengo a dos en el edificio Son muchos, eh Son muchos los del Scrappy Mocha, uno en el edificio Son dos Doble hit a otro No lo vea el del edificio, tío Estoy aquí yo en el edificio ¿Dónde está el tío? En la grieta aquí del edificio Lo he escuchado ¿Sabes cuál te digo? Lo he escuchado Está por fuera Te lo baiteo si quieres Baiteo Hay uno en torre, eh ¿En la torre de casa? No, en la del medio No, en la del medio No le veo al de la torre, tío Torre y edificio ¿Dentro el edificio o por fuera? Eh, dentro Dispara a mí Lo veo en el edificio A ver si disparo otra vez Soy yo por fuera del edificio Corriendo Vale Entra por la otra puerta de baiteo Por la otra puerta de baiteo Por recicladora Voy Pero tengo que dar toda la vuelta Vale Sube y ves por allí Cuidado con la torre, eh Yo estoy corriendo a la torre Pero no asoma en ningún momento, tío Ves la a tope, eh Vale, estoy ya en la puerta Recicla ¿Entra? Voy ¿Abro? Son dos, son dos, son dos Uno cada lado Me han matado, eh Me mata He matado a uno Me mata uno full en el edificio Tranqui, tranqui, tranqui Volvemos Solo queda uno en el edificio Cubrirme, voy a lutear la caja Gente en la torre, 100%, lo he escuchado ¿En esta? Está en la torre, lo he escuchado Alguien por fuera Por fuera, sí Cubrirme Estoy aquí jodidísimo Vale, ¿dónde está el tío? En la torre, arriba La torre, la torre Lo veo Lleva hit Lleva hit Me subo arriba No le he dado, eh Lleva ahí un arma corta Que no se ha medado Yo llevo una MP5 Me llevo acá Sí, ven Lleva lanzas pepos, creo, eh Tiene un pepo de alta Mocha Lleva mocha y doble hit de acá El de la base Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto Había uno por fuera, eh Muerto uno afuera Full muerto, eh Con mocha y doble hit ¿No muere un casco de chapa? Yo no sé Pero antes solo le asomaba la cabeza Y le he dado hit Y eso era mocha, en verdad, eh Madre mía, cómo va, vi Es que le he metido Mocha y doble hit Y no ha muerto con nada Iba a chapa, no iba a chapa A mí no me coge nada, Pampo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!